¿Cuándo se sienta en una sala de meditación, sencillamente en su casa, a meditar? Cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo. Vivir dentro de un instante eterno. ¿Quiénes se dedican a meditar? Están pendientes del reloj. Pero, obviamente, no logran la experiencia del vacío iluminado. Si se me preguntaba, ¿cuántos minutos diarios debemos utilizar para la meditación? ¿O si media hora, o una hora, o dos? No daría la respuesta. Porque si alguien entra en meditación, y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminado, porque este no es del tiempo. Sería algo similar a una ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata, a una pieza, o a un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar el vacío iluminado, tenemos que libertarnos de toda traba. Lo importante, ciertamente, es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminado. Cuando a Jesús, el gran cabino, le dijeron, ¿cuál es la verdad? El maestro guardó profundo sin leer. Y cuando a Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la verdad. No puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminado experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar. Hay que ser penazos. Puede que en principio no logremos nada. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos. Y al fin de un día cualquiera irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminado. Gracias. 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 Gracias.